Muy buenos días. Siguiendo los lineamientos del alto mando institucional, se organizó y se estipuló la Ruta por la Convivencia Ciudadana de Unas Comunidades Seguras y en Paz, la cual arrancó el día de ayer en el municipio de El Espinal. La Ruta por la Convivencia Ciudadana de Comunidades Seguras y en Paz es liderada directamente por nuestro director, el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, lo cual busca mejorar los niveles de percepción de seguridad y convivencia ciudadana, articulando y desplegando nuestras capacidades institucionales en el territorio nacional. Todos los esfuerzos estarán orientados a la realización de planes preventivos, disuasivos y de choque, focalizados en puntos y sectores estratégicos de acuerdo con el fenómeno delincuencial de mayor afectación para rendir los índices delincuenciales y de criminalidad. Por tal motivo, el comando del Departamento de Policía Tolima trasladó por tres días el comando al municipio de El Espinal, donde personalmente se están liderando todas las actividades de prevención operativas y de ámbito rural, llegando a entornos escolares, reunión con padres de familia, reunión con profesores, realización de allanamientos, registros, actividades de tránsito y transporte, localización de motos hurtadas, enfrentamiento a los diferentes fenómenos por parte de unidades policiales para disminuir los índices delincuenciales.